Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Seguimos aquí en Camino a Jerusalén. Ya, gracias a Dios, pues estamos haciendo esa conexión. Estamos a unos segundos de poder sacar al aire esta llamada telefónica. Sin embargo, vamos a decir por aquí, nos llega un mensaje. Saludos, hermanos, en sintonía desde Las Vegas de Tariva. Excelente programación. Atentos siempre a las buenas nuevas que escuchamos por la Radio Natividad. Es Rita Sánchez, acompañada de mi nieto José Andrés. Amén, bendito sea el señor. Nosotros nos sentimos complacidos con la audiencia de Radio Natividad porque siempre están allí, están allí, están allí, están allí. Y queremos felicitar a los que no escriben porque nosotros sabemos que ustedes están allí al otro lado. Nuestra amiga Eliana, Eliana, nos va a comentar en qué momento. O ya, ya tenemos conexión directa. Muy buenas tardes. O buenos días, buenas tardes aquí en Venezuela. Allá. Buenas noches. Bienvenidos a su casa aquí en Venezuela, San Cristóbal, Estado de Táchira. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. Bueno, saludos para todos los que en este momento nos están sintonizando a través de Radio Natividad, la Radio Católica de Táchira. Como lo hemos compartido durante estos días, pues estamos peregrinando en la Tierra Santa, en el lugar donde Jesús estuvo presente, donde hizo sus obras, sus acciones, y sobre todo, ciertamente, pues manifestó la gloria de Dios. Actualmente, bueno, nos encontramos acá en Jerusalén, son las 9 y 38 de la noche, y nos encontramos en la Basílica de Este Maní, el lugar donde se conserva la piedra, donde Jesús entró en comunicación, ¿no?, con el Padre, hablar con el Padre, incluso a pedirle que apartara de él este cáliz porque ya se acercaba su momento de agonía, se acercaba también al momento de la traición, tal como no lo resalta el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Entonces, estamos precisamente un poco para que los radioescuchas nos ubiquen en cuanto a contexto, nos ubicamos en la Basílica de la Iglesia, donde está la piedra, y al lado, justamente, a unos 3 minutos, se encuentra el Huerto de los Olivos. Aquí, pues, hay muchísima gente, porque se está realizando en estos momentos la Hora Santa, presidida por el custodio de Tierra Santa, que es un sacerdote franciscano, que nos ha encargado la custodia acá de Tierra Santa, le está presidiendo la liturgia, y acompañan también varios sacerdotes, diosistanos, franciscanos, y, por supuesto, bastantes peregrinos, bastante gente que están en este lugar, entrando en diálogo, en sintonía con Dios. Buenas noches, Padre. De verdad que, para nosotros, una bendición para Venezuela, para el mundo, escucharlo desde allá de Tierra Santa. De verdad que, son 7 horas de diferencia, ¿no? 7 horas de diferencia entre Venezuela y Jerusalén. Y, pues, queremos escucharlos también a ustedes, muchos venezolanos también por allá, algunos sacerdotes, o, ¿cómo ha sido la conexión con venezolanos, o son muy pocos los que han tenido la oportunidad de estar allí en Jerusalén por esta Semana Santa? Bueno, en estos momentos, sí, ciertamente es una bendición, una gran oportunidad estar en este tiempo de la Semana Santa, los días previos a la Semana Santa, y ya estos días de la Semana Santa, acá en Jerusalén, compartiendo también la fe, ¿no?, con tantas y otras personas que han venido de muchos, pero de muchos países, sobre todo, también valorar la importancia y el sentido de la Iglesia universal, ¿no? Saber que la Iglesia está presente, la Iglesia se hace particular, en varias parroquias, en varios lugares, en diócesis, representada en los obispos, sacerdotes, pero, de manera particular, acá en Jerusalén, vemos cómo, verdaderamente, la gente tiene fe, y hace presente, esa Iglesia particular, la hacen presente acá, en Tierra Santa, el lugar, ciertamente, como decía al inicio, donde estuvo Jesús, donde anunció el reino de Dios, donde perdonó, donde curó, donde manifestó la gloria de Dios, es decir, son lugares importantes para nosotros, los cristianos, son lugares importantes, porque, en efecto, no podemos decir, Jesucristo fue algo pasajero, o fue parte, o fue un personaje, parte de una novela, sino que, verdaderamente, siendo Dios, fue verdadero hombre, ¿no? Y yo creo que eso lo ayuda a uno a testificar y a reafirmar verdaderamente la fe. Y luego, con respecto a los venezolanos, pues, nos ha llamado la atención, porque, este, siempre, claro, cuando uno habla con cualquier otra persona, o alguna pregunta, alguna dirección, le preguntan, ¿no?, que de dónde somos, ciertamente le decimos que somos de Venezuela, entonces, nos llamó la atención, porque, antier, en Belén, nos decía un señor, tenía años que no venían los venezolanos, los venezolanos venían casi todos los años en peregrinación, bueno, ya todos sabemos la situación del país, y es lamentable que en estos lugares tan bonitos, tan importantes, donde congrega mucha gente de todo el mundo, bueno, no estén presentes los venezolanos, sabemos las condiciones y la situación, pero yo creo que mucha gente también, al igual que nosotros, hemos ofrecido esa peregrinación, y nos hemos desaprovechado la oportunidad para recarra, para pedirle a Dios por la paz, por la reconciliación, por la armonía, por el perdón, la reconciliación, de todos y cada uno de nosotros los venezolanos, ¿no?, entrando ciertamente en sintonía a través de la palabra de Dios, bueno, aprovechando los momentos importantes de Tierra Santa de Jerusalén, para orar. Padre, Padre Giancarlo, perdone, desde el punto de vista personal, ¿qué se siente, qué siente usted el estar allí, el poder apreciar con sus ojos, lo que nosotros aquí quizás tenemos ese anhelo de ver, de apreciar, ¿qué siente usted el estar allí? Bueno, pues mire, de verdad, primero, como le decía, esto es renovar la fe, sencillamente es eso, primero renovar la fe es un gran compromiso, y sobre todo, digamos, la creatividad y la imaginación que uno puede tener, porque, bueno, hemos tenido, o tengo, he tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, de estudiarla en varias ocasiones, de leer repetidamente un capítulo, un versículo, soy sacerdote, predico la palabra de Dios todos los días, eso me ha llevado ciertamente a sentarme, a preparar, a releer, ¿no?, a estudiar desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista incluso ciertamente teológico, antropológico, pero estar frente a un lugar que la palabra de Dios le dice, por ejemplo, acá en el Histema Ni, en el Huerto de los Olivos, es decir, o sea, esto es estar frente a una realidad, a una realidad en la cual ciertamente uno se impacta, se asombra, le llama la atención, pero es una oportunidad para reafirmar verdaderamente lo que Dios ha anunciado por medio de su Hijo, lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, y que ciertamente se concretó en un momento de la historia, y que gracias a la tradición nosotros pues lo hemos ido conociendo, lo hacemos memoria, y es precisamente lo que a través de este tiempo de Semana Santa, nosotros hemos venido haciendo, memoria de esos momentos importantes de ese tiempo santo, tiempo en el que el Señor entregó su vida por todos y cada uno de nosotros, y eso precisamente tiene sus lugares, porque hemos visitado el Golgotha, hemos visitado el Huerto de los Olivos, acá el Huerto de los Olivos, hemos visitado el lugar donde nació el Niño Jesús, hoy estuvimos el lugar donde la Virgen se encontró con su prima Santa Isabel, donde nació Juan el Bautista, hemos visitado también el lugar donde el ángel visitó a la Virgen María, y le anunció que sería la Madre de Dios, es decir, son lugares, son escenarios, que para nosotros como cristianos son importantes, a nivel personal, como sacerdote ciertamente es un reto, un desafío, una gran oportunidad de contemplar, y sobre todo de reafirmar, que todo lo que dice la Sagrada Escritura, es verdad, está patente, está patente, es visible, concreto en un momento importante de la historia, y que bueno, gracias también al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación de mucha gente, pues estos lugares también se mantienen, se mantienen muy bien arreglados, se mantienen muy bien organizados, bueno, pero de verdad que es una gran oportunidad, una gran bendición, el que podamos estar en este lugar, en este tiempo santo, en la Semana Santa, y ratificar, digamos, lo que dice la Palabra de Dios, que está concreto, en un escenario importante, que dice mucho, que dice mucho. Padre, y en este momento, ajá, se encuentran en la Basílica de Getzelmaní, ¿cuál va a ser el siguiente escenario, que van a visitar, durante estos días, bueno, son las, más o menos, son las 9 y 45 minutos de la noche allá, ¿qué hay después de salir de la Basílica? ¿qué van a realizar? ¿a qué lugar van a asistir, o alguna reunión que tengan allá? o, cuéntenos, porque, ya, ya, ya hoy, por el día, bueno, ya, justo lo decía, ¿no? Acá, acá en Jerusalén, son las 9 y 47, este, estamos dentro de la celebración, de, de la Hora Santa, o el rato de oración, que se está realizando, dentro de la iglesia, nosotros estamos, por la parte de afuera, al lado justamente, del huerto de los olivos, contemplando acá, el huerto de los olivos, ahorita, hasta de repente, se le pueda compartir alguna foto, de verdad, como está muy, muy bien iluminado, el huerto de los olivos, nos encontramos aquí, contemplando, estos, estos árboles, estos árboles, que dicen muchísimo, ¿no? y con el fondo musical, que no sé si se logra escuchar, que son los cantos, de las diferentes antífonas, de los salmos, que se van entonando, dentro de la liturgia, luego entonces, estaríamos acá, luego, al parecer, ahí va a haber un rato de oración, a nivel personal, silencio, ciertamente, dentro de la iglesia, pero bueno, no sabemos por qué, hay mucha gente, dentro de la iglesia, dentro de la basílica, hay mucha gente, fuera de la iglesia, también hay mucha gente, y el clima, hay un diagnóstico, un diagnóstico de lluvia, ¿no? Entonces, estamos ahí, como en esa expectativa, y luego, bueno, ya también hay muchos lugares, que se encuentran cerrados, como para que íbamos a visitar, ¿no? Pero, por el acontecimiento, hoy jueves santo, en este caso, a la hora acá, en Jerusalén, este, pues bueno, se conmemora, este momento, en el que, Jesús es traicionado, la agonía de Jesús, la oración de Jesús, en el huerto de los olivos, el diálogo que tiene Jesús, con sus discípulos, más adelante, exactamente, gracias a los evangelios, como nosotros lo conocemos, cuando Jesús se ha apretado, y bueno, comienza en adelante, la pasión, y si nosotros, al girar, exactamente, a nuestra mano derecha, tenemos la vacil, y a nuestra mano izquierda, tenemos el del huerto de los olivos, y al frente, tenemos entonces, ya Jerusalén, nosotros estamos aquí, como en una pequeña bajada, ¿no? Entonces, tenemos que levantar la vista, para poder contemplar, las murallas, de Jerusalén, si prestamos, la visión, estamos, frente, las puertas, de la misericordia, que están cerradas, ¿sí? Que están cerradas, y a los pies de esa, de este muro, pues están todas las tumbas, de los judíos, es un poco, el ambiente, en el que nos encontramos, es el contexto, digamos, el escenario, en el que nosotros, en este momento, estamos ubicados. ¿Son muchas distancias, padre, de un lugar a otro? ¿Cómo? ¿Son muchas distancias, para recorrer, de un lugar a otro? Bueno, pues sí, sí, centros de Jerusalén, se pueden recorrer, ciertamente, algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, la casa de San Joaquín, Santa Ana, la iglesia del Santo Sepulcro, donde está la institución, de la Eucaristía, hoy visitamos, incluso, en una peregrinación, que organizó, la custodia, los padres franciscanos, hicimos este recorrido, esta peregrinación, dentro de Jerusalén, el cenáculo, yo lo había dicho, sí, la Torre de David, pero allá afuera de las murallas, se encuentra, entonces, el Huerto de los Olivos, se encuentra, a, 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 bueno, allá, Domino Flevi, que es un poco más hacia arriba, que es un lugar alto, donde se puede contemplar, toda Jerusalén, eh, pero sí, sí, hay que movilizar, digamos, para aprovechar el tiempo, hay que recorrer, bastante, ¿no? Hay que recorrer bastante, por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad, de ir al mar de Galilea, conocer, eh, Cafarnaún, el lugar donde Pedro, ciertamente, se encuentra con un maestro, donde Jesús, cura a la suegra de Pedro, al frente de la casa de Pedro, pues, están las ruinas de la sinagoga, el mar, eh, más abajo hay una iglesia, donde se, donde está, una piedra, que fue ahí donde Jesús se, se sentó, a hablar con, con las multitudes, con la multitud, luego también el lugar donde, se conmemora la multiplicación, de los panes, de los peces, eh, también el lugar, una iglesia muy bonita, que fue de donde Jesús, eh, predicó las, las bienaventuranzas, es decir, esos son lugares que, eh, en cuanto a distancia, sí está lejos, está lejos de, de Jerusalén, eh, a, a una hora, hora, treinta, hora, cuarenta minutos, ¿no? Eso ciertamente ayer compartíamos, nosotros, en el, en el, en el viaje decíamos que Jesús, tuvo que caminar muchísimo, y el esfuerzo que ciertamente hacía, para moverse de una región a otra, como lo dice el evangelio, este, no era de, no era de hora, nosotros, así, hacemos el camino, en horas, o en minutos, o en segundos, porque estamos, a lo mejor ya hay días, ya hay una, hay un desarrollo urbanístico, hay un desarrollo vial, pero bueno, a Jesús le tocaba, por, por todas las montañas, por todos los lugares de la región, y bueno, me imagino que eso eran días, y meses caminando, ¿no? Claro, ahora, como todo es moderno, pero, sabemos que era demasiado el tiempo, que el Señor Jesucristo, le tocó que caminar, ¿no? Y padre, y de verdad que, es como estar, como tú lo cuentas, es como si uno estuviera ya también, ¿no? viviéndolo, porque tú, este, cada detalle, determina cada detalle, lo que estás viviendo en este momento, sabemos que muchas personas, en este instante, pues están en sintonía de Radio Natividad, 101.7, y nuestro, por, www.radionatividad.com, escuchando esas impresiones, de lo que ustedes están viviendo, en este momento, el día de mañana, ¿qué tienen planificado? ¿Qué tienen, cuáles son los escenarios, que van a visitar? Porque ya me comentas, que van a ser, las 10 de la noche allá, ¿qué tienen planificado, para el día de mañana, allá en Jerusalén? Sí, para el día de mañana, bueno, este, la, la ceremonia, de la pasión, que se celebra, a las 8 de la mañana, en la Basílica del Santo Sepulcro, presidida por el, por el Patriarca, ¿sí? Luego, este, después de esa celebración, bueno, a Dios gracias, como le decía, acá está la custodia, los padres franciscanos, y, de verdad que la liturgia es, imponente, ¿no? Los cantos en latín, una ceremonia, muy bien, una liturgia, muy bien organizada, cuidada, con todos los detalles, y ciertamente, por ejemplo, hoy la liturgia, de la, de la, de la, de la, la Eucaristía, en esta mañana, fueron alrededor de tres horas y media, ¿no? Para mañana, entonces, participaremos, de esta celebración, a las 8 de la mañana, y después, vamos a hacer el día cruz, por la vía dolorosa, sí, eso fue, a las 11 de la mañana, por la vía dolorosa, vamos a realizar, vamos a realizar, este día cruz, seguramente, algunos ya lo saben, pero bueno, también un poco para, un dato para, para ubicar, que Jerusalén, pues exactamente, está conformada por muchas, por religiones, judaísmo, el islamismo, el cristianismo, y dentro del cristianismo, están también, algunas denominaciones, dentro del, 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 la basílica, del calvario, este, hay algunas otras denominaciones cristianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo es, debe ser preciso, porque, por ejemplo, la, la, el rito latino, católico, tenía, lo mejor, estipulado, para hoy más nada, tres, cuatro horas, para la celebración, ya después, teníamos que salir todos, para que ellos, los ortodoxos, en este caso, dieran inicio, a su, a su liturgia, pero bueno, eso es parte también de, de, de conocer la cultura, la riqueza, la, 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 la dimensión religiosa, y bueno, eso también nos ayuda a, a abrir más la mente, ¿no? Claro. De aceptarnos, y sobre todo, lo que mañana también vamos a tener nosotros, en la oración universal, ¿no? Cuando oramos por los no creyentes, por los que creen en Dios, por los que no creen en Dios, por los judíos, bueno, es, yo creo que es parte del compromiso. Sí, esa diversidad de, de la creencia del Señor, están todos allí, o sea, ese momento donde nosotros podemos apreciar, de que los ortodoxos, de que los judíos, de que los católicos, nosotros en este, en este estilo, de, bueno, de todos los hermanos que son esperados, y, y todas esas comunidades, eh, desglosan la atención ante el Señor, en todo en su momento, todo como Dios es un Dios de orden, hasta para eso, el Señor desglosa el orden enorme, hora y en tiempo, por ello es que nosotros queríamos, que nos indicara, por ejemplo, como dice mi esposo, de, en sí, cuáles son las actividades, pero previstas en horas puntuales, si se puede, porque, eh, nosotros podemos apreciar aquí, en la Universidad del Señor, aquí en Venezuela, que ya en estos momentos, aquí se están preparando todos los altares, y en su mayoría ya están preparados, para nosotros adelantarnos en la noche, y a realizar la actividad correspondiente en la noche. Sí, ya, disculpen, me repite la pregunta, porque no, no, claro, quiero decir, que en medio de toda la diversidad, diversidad, de atención, de creencia ante el Señor, pues, hay horas específicas, como bien lo indicabas, hace un instante, esas horas, es la que mi esposo, hacía referencia, para el día de mañana, viernes. Ah, ok, perfecto, Bueno, pienso que dentro del trabajo previo a la Semana Santa, me imagino que hay reuniones, organizaciones, para planificar las diferentes liturgias, o celebraciones de los diferentes ritos, ¿no? No sabría decirle a qué hora le corresponde, qué sé yo, a los coctos, a los armenios, a los ortodoxos, lo único que hiciste fue un poco la impresión de hoy, terminó, terminó la celebración, y ya entonces comenzó la logística interna de los ortodoxos, porque llegan a comenzar su rito, ¿no? Entonces, es una, es otra dinámica, no, no es que a lo mejor, eh, esté establecido, ¿no? A una hora, eso a nivel interno de organización, de preparación previa a la Semana Santa, ya me imagino que se reúnen los representantes de las diferentes denominaciones cristianas, para poder planificar los servicios litúrgicos, y bueno, pero eso fue un poco, comparto la impresión de esta mañana, ¿no? Terminó la Eucaristía, con todo el ceremonial, con toda la liturgia, muy, muy solemne ciertamente, eh, y después, bueno, terminar ya incluso la reserva del Santísimo, eh, bueno, comenzaron ya los preparativos para la, los ortodoxos con su, con su respectiva celebración, pero bueno, somos todos cristianos, bendito, cuando entramos a esta iglesia, todos somos cristianos, y debemos orarlos unos por los otros, y es precisamente lo que mañana, todos y cada uno de nosotros, los cristianos católicos, quienes vamos a participar de esta, o celebración de la pasión, en el momento de, eh, de la oración universal de la iglesia, pedimos ciertamente por, los que no creen en Dios, por los que creen en Dios, por los que, por los judíos, por los que no creen en Jesucristo, por el Papa, por los gobernantes, bueno, tenemos diferentes intenciones, por el cual nosotros debemos orar, y ojalá, aprovecho la oportunidad para invitarlos, que ojalá no fuera solamente en este tiempo de, de Semana Santa, sino que, yo creo que como, como cristianos, como venezolanos, como ciudadanos, como hermanos, como hijos de Dios, en la condición que sea, yo creo que tenemos que orar, los unos por los otros, todos los días, todos los días, durante la visita nuestra, en esta prevención, hemos tenido intenciones diversas, además que emocionamos, ahorita, en las invitaciones que ha hecho, han sido precisamente, orar por los enfermos, orar por los encarcelados, orar por aquellas personas, que a lo mejor en estos momentos, bueno, atraviesan problemas difíciles, con tantas otras cosas, que puedan estar presentes en el corazón, en la mente de alguna persona, y que nosotros no lo sabemos, no lo descubrimos, no lo percibimos, pero como verdadera iglesia, y como verdadero cristiano, pues, podemos orar los unos por los otros, yo creo que es el compromiso. aquí hay dos puntos, padre, el primero, es en la palabra del señor, hay dos puntos, el primero, dice que en la palabra del señor, todos, todos, o sea, nuestro cuerpo, se comprende de organismos, órganos, todos y todos, trabajan diferentes, y esto es lo que el señor, nos muestra, en su mensaje, estando allá en tierra santa, y el segundo punto, es, que oren, para que no caigan en tentación, que es lo que, se está viendo, se entiende, en este momento, ustedes donde están, allá en tierra santa, en Jerusalén, y también, por favor, donde están, sí, sí, bueno, el evangelio de hoy, de manera muy especial, el evangelio que narra, la agonía de Jesús, es precisamente eso, ¿no? Como la debilidad humana, se apodera ciertamente, del hombre, del hombre, la debilidad se apodera del hombre, y bueno, hace que cometa errores, que diga cosas, que haga cosas, este, desde luego, viene más adelante, el arrepentimiento, pero, en otras ocasiones, muchas veces, el arrepentimiento, no llega a esa persona, esa persona, considera que lo que ha hecho, lo ha hecho bien, o sencillamente, no tiene conciencia, de lo que ha hecho, el evangelio de hoy, pues nos presenta eso, ¿no? Judas, no sabemos, porque no hay una referencia bíblica, que nos diga, que se arrepintió, sencillamente, lo que nos dice, fue que, se quitó la vida, ¿no? de manera sangrienta, agresiva, dura, se quitó la vida, de ahí en adelante, no sabemos, en este caso, su convicción, si se arrepintió, si hubo arrepentimiento, no arrepentimiento, nosotros, como cristianos, como católicos, debemos anunciar, la misericordia de Dios, debemos anunciar, que verdaderamente Dios, ha enviado a su hijo, que Jesucristo, ha muerto en la cruz, para revivirnos, para salvarnos, a todos, no hay exclusión, al contrario, la salvación, es ofrecida, para todos, y por eso, nosotros, tenemos que ser ecos, tenemos que ser ecos, tenemos que ser testimonios, de esa misericordia, que viene de parte de Dios, Amén, Padre, este, en lo personal, este, ha podido precedir, alguna eucaristía, ya también, en Jerusalén, y bueno, felicitarlo, desde aquí también, desde San Cristóbal, porque hoy es el día del sacerdote, el día del sacerdocio, felicitarlo, y bueno, que el Señor, siga, llevando a cabo, ese camino, que le encomendó, como padre, como prevístero, y que, bueno, que ese es el plan, que el Señor, le ha colocado, ¿no? Sí, gracias, gracias, por el saludo, de verdad que, no quisiera desaprovechar, esta oportunidad, porque, la situación, la comunicación en Venezuela, también ha sido un poco difícil, ¿no? Pero sí, al menos hoy tuve la oportunidad, de compartir mensajes, con muchos sacerdotes, como ellos también han compartido, mucho de sus mensajes, conmigo, y quisiera de verdad, este, aprovechar la ocasión, para saludar a Monseñor Morota, quien es el obispo de nuestra diócesis, que ha tenido ciertamente, sus limitaciones, desde el punto de vista de salud, oramos por la salud de Monseñor, por la salud de él, ciertamente, y de muchos sacerdotes, que, en estos momentos, pues, se encuentran delicados de salud, y bueno, aprovechar la ocasión, para saludar a Monseñor, para saludar a todos los sacerdotes, que hacen una labor, muy importante, en nuestra diócesis, de San Cristóbal, a los sacerdotes, que, como formadores, de los futuros pastores, de nuestros seminarios, Santo Tomás de Aquino, un abrazo, para cada uno de ellos, para todos los sacerdotes, religiosos, que, venidos de diferentes lugares, pues bueno, en sus experiencias, de comunidad, pues sirven a nuestra iglesia, local de San Cristóbal, yo quiero, de verdad, desearles lo mejor, a cada uno de ellos, que el Señor, conozco, sea la gracia, la perseverancia, para seguir adelante, para seguir sirviendo, y bueno, hacerlo siempre, desde la calidad, desde el servicio, con dedicación, y que yo sé que, estos tiempos de Venezuela, que son un desafío, porque, bueno, todos, todos se unen, ¿no? Hay muchas tentaciones, pero yo creo que, el Señor, nos va dando la fuerza, para seguir adelante, eso yo creo que es la, la confianza, la esperanza, que todos, y cada uno de nosotros, tenemos, además que, Monsignor Morón, siempre ha sido, este, un pastor, que ha despertado, en cada uno de nosotros, los sacerdotes, esa confianza, y esa esperanza, en Dios, y más en este tiempo, de Venezuela, cuando nosotros, los sacerdotes, somos punto de referencia, para mucha gente, para mucha gente, bueno, yo en este momento, no me encuentro en Venezuela, estoy estudiando, entonces, pero bueno, mi compromiso, ciertamente, al igual que muchos, de los sacerdotes, en Roma, que estamos estudiando, es orar, por la perseverancia, por la reconciliación, por la perseverancia, de todos, cada uno de nuestros hermanos, sacerdotes, y ciertamente, del pueblo venezolano, del pueblo de Dios, y luego, la pregunta, tuve la oportunidad, de celebrar la eucaristía, en la casa, de Marta y de María, eso fue el lunes, incluso, el evangelio, que se leía ese día, era, justamente, el de Marta y María, cuando, María, huyó, con un aceite, de nardo, caro, costoso, huyó los pies del maestro, lo secó con su cabellera, estaba presente también Marta, estaba presente Lázaro, quien, ya había sido, reciclado por Jesús, que se hubiera acogido, en la casa, de, de esta familia, y bueno, entonces, tuve la oportunidad, de recibir la eucaristía, en este lugar, y bueno, ya la otra eucaristía, ha sido, con celebrar, con celebrar, en algunos lugares, pues, también he aprovechado, la oportunidad, por ejemplo, hoy, que para nosotros, los sacerdotes, es una ocasión, muy importante, y muy, muy, muy bonita, porque, renovamos nuestras promesas, este, participé, con celebrar, en la eucaristía, presidida por el patriarca, en, la basílica, del Calvario, allí, pues, tuve la oportunidad, de renovar, las promesas sacerdotales, junto con muchos sacerdotes, éramos alrededor, de unos 150 sacerdotes, de todo el mundo, y, bien, bien, de verdad, que es una experiencia, muy bonita, le doy gracias a Dios, por eso, y bueno, desde acá, pues, oramos por todos, los que nos están, escuchando, los invitamos para que, sigan en sintonía, con Radio Natividad, que sabemos que es una radio, que llega, a muchísimos rincones, del país, del estado, incluso las fronteras, Cúcuta, Colombia, y a muchas personas, que nos están escuchando, de verdad que, como sacerdote, como, chilenos, como venezolanos, los invito a que, no perdamos la esperanza, que no perdamos, que no perdamos, el horizonte, pudiéramos estar tentados, a hacer muchas cosas, a decir muchas cosas, pero, yo creo que, más que la tentación, debemos cada día, renovar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y yo creo que, Dios, cada día va haciendo su obra, vendrán tiempos buenos, tiempos mejores, para Venezuela. Amén, amén, padre, gracias de verdad, por esa conexión, que Dios lo bendiga, gracias por ese mensaje, de esperanza, que nos da en este momento, tan difícil, para nuestro país, pero, te quería comentar también, de que, ha sido mucho el fervor, también que hemos podido, recibir durante estos días, en las parroquias, los grupos apostolados, se han ido creciendo, se han ido sumando, para que esta Semana Santa, no sea una más, de nuestras vidas, para que sea diferente, y bueno, es por la misma esperanza, que tenemos en el Señor, de que las cosas en Venezuela, van a cambiar para bien, y que el Señor, va a tomar control, de cada una de las vidas, de estos habitantes, de nuestro país, de verdad, que gracias por ese mensaje, que Dios lo bendiga, y que bueno, siga aprovechando también, esta, esa gran experiencia, de estar allí, en Tierra Santa, y poder vivir, muy de cerca, todos los, los, escenarios, que, que nos dicen, la Santa Biblia. Claro, padre, y también, este, queremos darle un saludo, a los directores de la radio, si se encuentran por allí, por favor, padre, para enviarles un saludo, desde aquí, desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela, para el mundo entero, a los directores de la radio, a los directores de la radio, a los directores de la radio natividad, padre, a los directores de la radio natividad, quería felicitarlos, en nombre de, repito lo que hoy me dicen, en nombre de toda la familia, de la casa, de la Federación Virgen María, desde Salén, de radio natividad, de todos los que hacen posible, esta, esta gran obra, porque es una gran obra, este, felicitar, bueno, a todos los sacerdotes, entonces, si ellos están acá con nosotros, son los productores, entonces, bueno, el sentimiento de ellos, los presos, aprovecho yo para expresar los nombres de ellos, en nombre de todos los que trabajan, en nombre de todos los que hacen vida, en la casa de la Federación Virgen María de Salén, en la radio natividad, para todos y cada uno, los sacerdotes de nuestras dioses, y los sacerdotes religiosos, y para todos aquellos que hacen una gran labor, en nuestro estado táchira, de nuestra diosa, que aprovecho también, de decir, de resaltar, porque son cosas que, que debo decirla, si las callo, estoy pecando, agradecer, porque nosotros vivimos en una región, de mucha, de mucha cultura, ciertamente, de muchos valores, de muchas tradiciones, pero también de mucha religión, yo creo que eso es lo que hace, viva la fe, de todos y cada uno de nosotros, cuando uno sale, de Venezuela, conoce otras realidades, escucha otras, otros comentarios, otra experiencia, de sacerdote de Latinoamérica, de otros países, pues yo sencillamente, lo que digo, yo le doy gracias a Dios, por mi diócesis, por esa experiencia, incluso valorar, hasta el hecho, de que en una casa, se reúnen, para rezar todos los días, el San José Rosario, para la novena, el Niño Jesús, para rezar a los difuntos, para ir a misa, todos los domingos, para celebrar, una fiesta patronal, todo eso, yo lo valoro, le doy gracias a Dios, y yo invito, a todas las personas, de verdad que sí, que no perdamos, nunca la oportunidad, y no perdamos, nunca, nuestro horizonte, como seres religiosos, como seres cristianos, que eso es lo que, va alimentando, exactamente nuestra fe, la va robusteciendo, la va fortaleciendo, y eso es lo que hace viva, que nuestra iglesia, cada día se haga presente, sobre todo Dios, por medio de su Hijo, a través de los sacramentos, que se va haciendo presente, y que ciertamente, bueno, somos nosotros, los primeros beneficiados, porque nos alimentamos, nos nutrimos, desde los sacramentos, y ciertamente, la comunidad cristiana, cada día va creciendo, por eso, los gestos, los detalles, el testimonio, tiene que ser creíble, tiene que ser visible, tiene que ser compartido, anunciado, y es un reto, ciertamente, como le decía, este tiempo, para todos, y cada uno de nosotros, los venezolanos, es un reto, al cual, pues, tenemos que asumirlo, pero tenemos que asumirlo, con mucha feo. Amén. Amén, Padre, gracias, desde aquí, desde la Casa de Oración Virgen María, de Jerusalén, desde Radio Natividad, queremos enviarle un saludo, a los directores de la radio, a los directores de Jerusalén, de la Casa de Oración Virgen María, de Jerusalén, un saludo para usted, muy especial, Padre, y agradecerle, agradecerle, la conexión, el tiempo, la disposición, para transmitir, todas las impresiones, que usted percibe, allá en Jerusalén, aquí en Venezuela, aquí con nosotros, aquí en la Radio Natividad, para toda la comunidad, de Radio Natividad. Bueno, Dios los bendiga, Padre, y esperamos una próxima conexión, el día de mañana, y por favor, si nos puede dar la bendición, en este momento, a todos los oyentes de Radio Natividad, todas las personas, que están conectadas ahorita, por la web también, que son muchos, los que están escuchando, y viendo, esta información, que le estamos transmitiendo, desde Jerusalén. Perfecto, bueno, que el Señor Todopoderoso, bendiga, santifique, el trabajo, el esfuerzo de todos, y cada uno de ustedes, los que se encuentran, allá en Venezuela, los que nos están, escuchando, invitarlos, para que vayan, a la Eucaristía, que hoy, se va a celebrar, seguramente, en muchas parroquias, en el traducio, es a las 4 de la tarde, pero aprovechen, y sobre todo, también, después, cuando termine la Eucaristía, sabemos que ya queda reservado, el Santísimo, en cada uno de los monumentos, que se va preparando, son momentos de oración, momentos de intimidad, del creyente, con el Maestro, con el Señor, entonces, los invito, para que no desaprovechen, esa oportunidad, el Señor, esté con ustedes, y con tu Espíritu, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciende y permanezca, sobre todos, y cada uno de ustedes, Amén. Amén.